Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Desconocidos del Arte. Sabéis que esos días os estoy dando a conocer pintoras de origen turco, que creo que también hay que darles esa visibilidad que todas ellas merecen. Y en este caso hoy os he encontrado a otra mujer que a mí me parece realmente fascinante, una mujer que nació también en Estambul en el año 1905 y que, bueno, es la mujer de la que os voy a hablar en el día de hoy. Así que si os apetece conocer una pintora del mundo turco, quedaros aquí conmigo, que como os digo siempre, en menos de cinco minutos os cuento un poquito sobre ella. Empezamos. La pintora de la que os voy a hablar hoy se llama Ale Asaf y como os he dicho, nació en Estambul en el año 1905. Tenía en este caso ascendencia georgiana y fue una mujer que en su época, pues nuevamente todo un referente, en aquella época en Turquía se llevaban unas pinturas de una técnica o de un estilo o de un género muy distinto a lo que ella hacía. Ella se va a centrar en el cubismo, va a hacer grandes interpretaciones de paisajes, naturalezas muertas, muchos retratos y autorretratos de ella misma, pues eso, siendo muy diferente a la par de lo que se esperaba que se hiciera en esa época, que era un tipo más de pintura impresionista o más clasicista. Era lo que se podía ver en Turquía por aquel entonces en el mundo y en el campo de la pintura dentro de la historia del arte. En este caso nuestra artista, pues os digo, un pistoletazo de salida a un nuevo precursor del mundo de la pintura o de movimiento pictórico como es el cubismo y fue, como os digo, todo un referente en su campo. Utilizaba una técnica increíble, unos colores magistrales y realizaba unas obras que son una auténtica maravilla. Como os digo siempre, esta mujer nos dejaría en el año 1938, un 31 de mayo, en la ciudad de París falleció. Pero como os digo, si queréis conocer y profundizar un poquito más sobre la figura de esta mujer que os comparto en el día de hoy, tenéis bastante bibliografía para conocerla. Me podéis a lo mejor decir, Juan Modena, es que la bibliografía está en turco o está en inglés y no es idioma. Lo que os digo siempre, las imágenes son el idioma universal y podemos entender todas sus obras pictóricas viendo su técnica y su manera de trabajar, viendo sus obras. No necesitamos leer nada, lo sabemos leer nosotros leyendo esos cuadros. Así que os invito a conocer también, ya que investiguéis sobre esta figura de esta otra artista que os he compartido hoy. Y como os digo siempre, nada más, vídeos breves, ideas generales, pinceladas, dar visibilidad a esas mujeres, es mi objetivo y sabéis que es dentro de todo lo que abro en el mundo de la historia del arte, me centro mucho en investigar mujeres para darlas a sacar a la luz, darlas a relucir y darlas el puesto que se merecen en el mundo de la historia del arte, que tengan esa visibilidad que no tuvieron en su momento. Nada más, lo dejamos aquí y nos vemos pronto con otro vídeo. Chao.